Cientos de negocios cerrados en diferentes partes del mundo por un ataque informático. En unos 500 supermercados Coop, en Suecia, por ejemplo, las cajas registradoras y de autoservicio han dejado de funcionar. El presunto ciberataque se habría perpetrado contra el software Kaseya. Este tipo de acciones, conocidas como ransomware, pueden describirse como el chantaje de los últimos tiempos. Coop no utiliza Kaseya directamente en sus sistemas, sino que lo hace uno de sus proveedores de software. Esta es una situación extraordinaria que no debería ocurrir. Tenemos que analizar a fondo cómo manejar esto en el futuro. Los ciberinvestigadores afirman que unas 200 empresas ya se han visto afectadas por este colosal ataque de ransomware que principalmente se ha dado en Estados Unidos. La empresa informática Kaseya, con sede en Florida, cree que la banda de ransomware Rebil, vinculada a Rusia, ha sido la responsable. El FBI acusó a esta banda de un hackeo en mayo que paralizó las operaciones de JBS, el mayor proveedor de carne del mundo.